¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Contentos? ¿Felices? ¿Verdad? A ver un aplauso para todos ustedes que se oiga que están felices celebrando este 5 de mayo precioso. Yo, su amiga Lupita Fernández, feliz de estar en esta tarde aquí, celebrando estos 150, el aniversario más precioso que tenemos los mexicanos, ¿verdad? El 5 de mayo. ¿Quién no se siente mexicano? A ver, todos, ¿verdad? A ver, un grito, todos los mexicanos y centroamericanos, suramericanos de aquí. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Verdad? ¡Qué bonito! ¡Y arriba México! Mi gusto es él, ¿y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo, me lo quitará mi gusto. Mi gusto es él, el amarte jovencito, tope en eso, tope en eso, que al cabo mi gusto es. Mi gusto es él, el amarte jovencito, tope en eso, que al cabo mi gusto es. Mi gusto es él, el amarte jovencito, que al cabo mi gusto es. Mi gusto es él, el amarte jovencito, tope en eso, que al cabo mi gusto es. Mi gusto es él, el amarte jovencito, tope en eso, que al cabo mi gusto es. Mi gusto es él, el amarte jovencito, tope en eso, que al cabo mi gusto es. Muchísimas gracias. ¡Gracias!